Continúa el desabasto de medicamentos oncológicos necesarios para los tratamientos integrales de pequeños pacientes, comentó la presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, en Colima, Soraya Araceli Acuña Martínez. Vamos con el mismo desabasto de medicamentos, a veces hay algunos, algunos no los han surtido, pero bueno, eso como te decía, mientras nosotros podamos apoyar y tengamos el recurso, pues nosotros vamos a estar proporcionando este medicamento. En el mismo contexto, la presidenta de AMANC, Colima, se refirió a la cantidad de nuevos diagnósticos de cáncer infantil en lo que va de este año y a propósito hizo un llamado a la observación y pronta evaluación de síntomas que presenten los niños con el fin de una detección oportuna. En el caso de nuevos diagnósticos, en este primer trimestre llevamos más de cuatro diagnósticos nuevos, por ahí tuvimos un caso que lamentablemente llegó ya en un estado muy avanzado, con una detección pues no nada oportuna. Y pues también les hacemos esa invitación, ¿verdad? Y que estén al pendiente los papás de los niños ahora que están tanto tiempo en casa con respecto a estos signos y síntomas del cáncer infantil y recordarles que es curable si se detecta a tiempo. Finalmente Soraya Acuña recordó que actualmente la institución brinda apoyo a 65 pequeños guerreros que luchan contra el cáncer para que no abandonen sus tratamientos. Para Noticias 12.1, Noemi Castor. Gracias por ver el video.